Música Nunca fue nuestra intención que el mural desapareciera Hay que sacarlo tú Este es el menor daño que se le pudo hacer a la pared ¿Qué nos faltó? Sí, la comunicación con el pueblo sin fuego, eso nos faltó Amplia polémica en las redes y en la ciudadanía Ha desatado la intervención constructiva en la pared de la librería Dionisio San Román Que afecta la pintura mural que en 1979 legara Leandro Soto a su tierra natal En la popular intersección de Prado y San Fernando Muchos se preguntan sobre la permanencia futura de la obra de reconocido pintor recién fallecido Autoridades de las instituciones culturales de nuestra ciudad explican sobre el tema Por sobre esto corren unas columnas, unas vigas Que son los que sostienen el armazón de la placa Y entonces hay cinco pluviales Y se decidió que tres pluviales no se iban a intervenir para no dañar el mural Y estos dos pluviales que son los que corren por el exterior Como ustedes los vieron arriba Se desviaron uno a la derecha y otro a la izquierda Esto siempre fue de acuerdo con el artista Se conversó con un civil para no dañar toda la otra parte Y este fue el menor daño que pensamos que se decidió hacer Los pluviales se desviaron hasta este lugar que es donde único permite Porque la pared tiene 60 centímetros Y entonces intervenirlo por atrás sin saber dónde íbamos a salir Podía tumbar la pared Y ya por aquí veíamos lo que teníamos Hicimos estudios, arrenamos Y por eso es que logramos Este es el menor daño que se le pudo hacer a la pared Hay que sacar los tubos Entonces las personas a veces no saben Y piensan que el mural se va a destruir No, al contrario El mural se va a rescatar Porque a medida que esa pared se rescate Ya después nosotros podemos hacerle una intervención Y ya el mural queda bien bueno Y todo va a quedar bueno La pared tiene alrededor de seis tubos Los tubos del medio se trataron de no tocarlos Para que la pared no se dañara el centro del mural Que es el énfasis más importante de la obra de Leandro Entonces se usó que los tubos laterales Más los que están dispersos a los lados del mural Fuera donde saliera el agua Que se sacaron para poner los plásticos Y entonces los del medio sellarlos como un millón Es decir, sellarlos para toda la vida Ya por ahí no sale agua, no hay humedad, no hay nada Recuerdo que la última restauración que se le hizo al mural Se hizo en el 2019 Ya en ese momento sabíamos a partir del artista Que estaba llevando la restauración Que la pared presentaba altos grados de deterioro Incluso en ese momento hubo que intervenirla constructivamente Para poder un poco que atenuar la humedad que tenía en ese momento A partir del proceso inversionista de nuestra librería Entonces decidimos hacerle también una restauración ya más general al mural Porque nunca fue intención Primero del centro provincial del libro Y de las demás instituciones como las artes visuales Que atiende esta área de la creación de manera particular Nunca fue nuestra intención que el mural desapareciera Primero por la importancia Porque es uno de los murales emblemáticos de nuestra ciudad Y por la importancia que representa Leandro Soto para los Cienfuegueros Sí pienso que la pared está muy deteriorada Y que debíamos hacer este tipo de intervención Porque los pluviales que atraviesan esta pared Que es lo que permite que el agua que se acumula en el techo de la librería Circule hasta llegar al desagüe Está muy dañada Tiene huecos muy profundos Entonces tenía la pared comprometida con altos índices de humedad Siempre el autor Leandro Soto estuvo muy al tanto De todas estas intervenciones Este mural no es primera vez que se restaura Ha pasado por varias restauraciones Y siempre con la uniencia y en la autorización de su autor De Leandro Que siempre estuvo estrechos vínculos con Fran Iraola El cual fue la persona que llevó a cabo siempre esta restauración A él después se le acompaña, se le hace acompañar por Jesús Rebul Que precisamente es la persona que ha estado muy al tanto de este mural Y de todos los procesos constructivos que se vienen desarrollando en este entorno En torno al mural Estuvo un primer implantillamiento antes de abrir los orificios Un implantillamiento Una investigación Incluso una de nuestras especialistas recién graduadas Lleva a cabo esta investigación Que fue necesario que antes de estos procesos se recogiera Para engrosar también los expedientes de Codema Precisamente para una investigación de todo el proceso de la muralística en Cienfuegos Comenzando por este mural que iba a sufrir la estada Que iba a ser intervenido Yo pienso que el error nuestro fue no haber comunicado a priori Que esta obra se iba a intervenir Y que formaba parte también de un proceso inversionista Pienso que sí, debemos reconocerlo desde la parte institucional Nos correspondía en un momento pertinente comunicárselo al pueblo Sabemos la importancia de este mural para todos los Cienfuegueros Y quizás también no haber cerrado la obra como es debido Y en este caso debemos asumir el error cometido La oficina del conservador como entidad encargada de la gestión del centro histórico urbano Ha estado presente en todo este proceso También orientando, asesorando y hago mía las palabras del conservador de la ciudad Que no se encuentra en estos momentos Pero que ha declarado que la oficina lógicamente respalda todo el proceso Tenemos la información necesaria y confiamos en el centro provincial de las artes plásticas Y en el artista que también tiene vasta experiencia en la restauración de este mural Sabemos que es una obra sensible porque también es patrimonio para los Cienfuegueros Es un mural que identifica a Cienfuegos Es un lugar de muchísimos pasos, que también es popular, es reconocible Y lógicamente hecho por un grande, por Leandro Soto También con algunas aportaciones de Iraola Dos de los más grandes artistas Cienfuegueros que llevamos con orgullo Y defendemos su obra Entonces también es importante destacar eso No estamos ajenos La oficina del conservador está como siempre defendiendo el patrimonio Cienfuegueros Y estamos al tanto de todo el proceso Simplemente confiamos y seguiremos adelante apoyando y controlando también cuando sea necesario Pienso que lo estaremos inaugurando conjuntamente con la librería El inmueble completo y su restaurado mural A la pintura mural, ícono de la Cienfuegueridad en la Perla del Sur Y que hoy constituye un legado imperecedero de recién fallecido Leandro Soto en su tierra natal Le será restituida toda su vitalidad en esta popular arteria Un proceso que augura por su profundidad El rescate definitivo ante el tiempo Para que estas pinceladas y la cosmovisión que gira en torno a la ciudad A través de la obra de arte Sean siempre símbolo de esta urbe